Al llegar esta fecha esperada te venimos a felicitar porque tú eres la prenda dorada a quien quiero formarle un altar te deseamos que duren mil años con toda nuestra sinceridad que te olvides de los desengaños que sean llenos de felicidad en este día de tu santo quiero que tú me permitas que te dedique mi canto que serán tus mañanitas muchas pero muchas felicidades yo quisiera ser ángel del cielo y a tus puertas venirte a cantar y tu santo cumplirte tu anhelo y ofrecerte una dicha sin par ya la luna se está despidiendo pero el sol ya empezó a despuntar no queremos que sigas durmiendo nuestro canto te hará despertar hoy te haremos compañía perdona nuestras necedades para desearte en tu día una y mil felicidades muchas felicidades muchas pero muchas no queremos que se esté sin par en tu lugar y en tu lugar y en tu lugar estamos aquí perfecto y en tu lugar una y mil felicidades hasta ahora y en tu lugar para poder en tu lugar ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 todas las pencas bradios chelini we ya ya y ya y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!